Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video de la serie en modo franquicia con el equipo de los Miami Marlin Por fin ha llegado, llegó el momento del debut de Jason Domínguez Ahí lo tienen jugando en el Rayfield en su noche, día de debut Ahí lo tienen, Jason Domínguez es el prospecto número 18 de todo el béisbol Ahí tienen a los otros prospectos que tenemos en nuestra granja Así que vamos a ver cómo le va a Jason Domínguez en este episodio, episodio del debut de Jason Domínguez Si les gusta el video no olviden un fuerte like, suscríbanse, activen la campanita En nuestro montículo va Treble Royers, vamos a ver si el zurdo puede dominar al equipo rival En este episodio solo vamos a jugar con Jason Domínguez Por lo que vamos de una vez a batear con el debutante Jason Domínguez Que en vida real pertenece al equipo de los Yankees Primer picheo, recta 96 millas por hora adentro del derecho Walker Bueller de los Doyers de Los Ángeles Afuera la curva de nudillo, dos bolas, cero strike Ahí tenemos a los umpires para el partido Jason Domínguez que debutó en grandes ligas en vida real con los Yankees En el estadio de Houston Donde le conectó cuadrangular a el super Justin Berlander Vamos a ver qué hace aquí, ya tiene tres bolas, cero strike Afuera y en el primer turno Jason Domínguez recibe boleto y va de risita para primera Con boleto gratis Gavin Lux al bate, Jason Domínguez corriendo en primera Vamos a ver si nos vamos a robo No, este Jason Domínguez no tiene mucha habilidad para robar Por lo que si intento robarla, la base, creo que será un out Pero lo vamos a intentar Nos fuimos Bueno, se ponchó el bateador, el tiro, el corredor y base robada El marciano Jason Domínguez se roba su primera base en el primer intento Ahí lo tienen Este prospecto, este jugador que tiene mucho contacto, mucho poder Fildea bien y batea las dos manos Creo que era lo que le faltaba a esta alineación de los Miami Marlins Que solo van uno nueve o diez juegos en la temporada Y va un poco flojo el récord, pero la temporada está empezando Se acaba de ponchar aquí Nick Fortes Se ponchó aquí con un picheo con mucho veneno Por parte de Wackel Bueller, ahí lo tienen Celebraba porque salía del problema en el que estaba metido Vamos a esto, otro turno más, parte baja del cuarto episodio Estamos perdiendo por la mínima Si le gusta el video no olviden un fuerte like Ya casi estamos en los cien mil suscriptores Si te suscribes faltarán menos Así que aprovecha, no cuesta nada Solo le das ahí suscribirme o suscribirse Activa la campanita y ya estás apoyando a la causa de los cien mil suscriptores Vamos a ver Le dio por la banda contraria Primer swing que hace en grandes ligas Es un elevado profundo entre el left center Le llega el center field Y falló el marciano Jason Domínguez Para el segundo out de la parte baja del cuarto episodio Vamos a darle un mensajito Y espero que le llegue a quien tiene que llegarle Por ahí alguien dijo que yo copio contenido de otra gente O un contenido de gringos Yo quiero que tú vayas a mi canal Y busque los videos que son más famosos Que tienen más view 50 mil, 100 mil view 200 mil, 300 mil, 400 mil Y me digas si son videos que yo he copiado de otra persona Views que tienen esos videos que tal vez tu canal no lo tiene Ni sumando todos los videos que tú has subido Y no sé por qué tú vienes y te coges conmigo En verdad no lo sé No lo sé Ah, otra cosa que dice Dice como que yo copio lo gringo Que subo un contenido o dos o tres de otra persona No, yo no hago eso Yo no descargo el video de otra persona y lo hago Si yo veo algo que me gusta Y está en tendencia Que está cogiendo mucho view Yo lo puedo intentar Porque así trabaja esto Por eso es que tú tienes 2 mil suscriptores Hace 15 mil años Y no sube de ahí de los 2 mil Tal vez consigue uno mensual O cada dos meses un nuevo suscriptor Entonces esto trabaja así Tendencia a hacer videos de lo que está ahora Lo que está sonando Por ejemplo, está la Liga Dominicana Y yo quiero hacer algo de la Liga Dominicana Pues lo puedo hacer ¿Por qué? Porque está tendencia ahora mismo Y así trabaja esto Así que saludito bro Con tus 2 mil suscriptores Desde hace 15 años atrás Seguimos con el gameplay Let's go mi gente Vamos allá En el right field Primer batazo Buscándolo Jason allá profundo Y captura Pegado a la zona de seguridad El marciano Jason Domínguez Haciendo la jugada Vamos a la parte baja Del séptimo episodio Seguimos perdiendo Una por cero Jason no ha hecho nada Tiene un out Elevado ahí al center field Y una base por bola A ver si me dan aquí Pues el chance De romper la pelota La rompimos Pero de foul Ya está en el hoyo Cero bola Dos strike El marciano Uf Por poco hice poncha Lástima Ahí para Wackel Bueller Que Jason Domínguez Consiguió un hilito De la pelota Swing a la brisa Y el marciano Es historia Ahora sí que no pudo Conseguir El pedacito De esa pelota Tenemos el picheo Muy venenoso Rompiente Del marciano 79 millas por hora Perdón Del marciano no De Wackel Bueller Y el marciano No la vio Así que ponchado Con la curva De nudillo Gran rompimiento Que le sacó el aire A Jason Domínguez Let's go De 2-0 En su debut Chohei Otani Que pertenece Al equipo De los Doyer Al bate Ya está ganando 2-0 Los Doyer Corredor en primera Hay 2-0 Fácil para Jason Jason Y captura En el right field Cayó el tercero Para los Doyer Me dan otra Oportunidad más Let's go Estamos perdiendo Por la mínima Parte baja Del noveno El marciano Al bate Evan Phillips Lanzando Por los Doyer Buscando el salvamento Vamos Jason Afuera El quarter Ese pitcher Me encanta A mí Tenerlo Cuando hay una Carta buena En lo que es Diamond Dynasty Me encanta Evan Phillips Vamos a ver Si aquí le doy Un palo Le dimos Por la banda Contraria Jason Domínguez No hará nada En su debut Se fue Sin imparables A menos que el partido Se empate ahora En el noveno Luego de un out Ahí lo tienen A Jason Y terminamos Perdiendo El partido Perdimos el partido Jason Domínguez No hizo nada En su debut Pero esto No queda aquí Vamos a jugar Otro partido más A ver si Jason Domínguez Consigue su primer Imparable En las mayores Ya estamos Aquí En el otro partido Segundo partido En la carrera De Jason Domínguez Andamos por la ruta Nos fuimos A los ángeles Pero esta vez A enfrentarnos Al equipo De los Angels Ya no Los Doyers Así que Vamos allá El super Jason Domínguez Buscando su primer imparable Con esta franquicia De los Miami Marlins Estamos en esta ocasión En el left field Recuerden que el center field Del equipo Es Jazz Chisel Jr Fácil para Jason Captura Primer out Del partido Bueno Para el equipo De los Angels Porque ya los tres De nosotros Lo cogieron De uno Dos Tres Facilito Mike Trout La bestia El mejor De todos los tiempos No De todos los tiempos No Del momento En las grandes ligas Mike Trout Bateando 222 La bestia Eso no es nada La temporada está empezando Quisiera yo tener a Trout Aquí en este equipo De los Marlins Pero no se puede Atrás la bola Le dio Trout No puede hacer nada Jason Y la bola está Del otro lado De la verra Trout Conecta El tercero De la temporada Y ahí lo tienen No me dejó Quedar mal El hombre Demostró Que es el mejor Con home run Por todo El left field La bestia La cabra Mike Trout Wow Ahora si lo quiero De verdad Ahora si lo quiero Para nuestro equipo De los Marlins Seguimos aquí En este primer inning Súper largo Del equipo De los Angels Ahora va a terminar Y captura Jason Se fue el primer episodio Con dos carreras Para el equipo De los Angels Y Mike Trout Perdiendo de una vez Nuestro equipo está flojo Está un poco flojo Y yo pensé que venía durísimo Con todas esas firmas Que hicimos En la agencia libre El cambio De Manny Machado Pero el equipo No ha ajustado Bueno Fácil Para Jason Vete para tercera Mira cómo te voy a prender Mira cómo te prendo Mira cómo te prendo Tiro relajando Tiro relajando No se esforzó Para tirar Jason Domínguez El que batea Las dos manos En esta ocasión Está a la derecha Versus los lanzamientos Del zurdo Paul atrás Ya está en el hoyo Cero bola Dos strike Buscando el primer imparable En las mayores Jason Domínguez Paul Estoy súper adelantado Al tiempo Normal como siempre Entra Ben Entra Raid Demeter O como se pronuncie De línea por tercera Ahí estaba El tercera base Gene Segura Que antes era Un Miami Marlin Y ahora está Con los Angels Wow Sin suerte ahí Para Jason Ya el equipo Por lo menos Hizo una carrera Cuatro por una Ahora perdemos El partido Adentro Por poco Y le da a Jason Jason lo mira Lo mira Le dice algo Unas cuantas palabras Para Demeter O como se pronuncie Vamos Denle like Suscríbanse Paul Nuevamente Atrás Una bola Un strike Que no se le olvide Mi gente Que no se le olvide Suscribirse Apóyenme ahí Para llegar a los Cien mil suscriptores Paul Nuevamente De Jason Batallando el turno No se quiere ponchar Ya se ponchó En el partido Anterior Se prepara El zurdo Le dio con todo Jason Atrás la bola Atrás el left En la zona De seguridad Se detiene Y captura Jason No quiere Encontrar El imparable No quiere Debutar Con hit O bueno Ya debutó Pero Que llegue Su primer hit En las mayores Parte baja Del sexto Episodio Sisto Sánchez Lanzando En rol De relevo De relevo largo Bueno Se quedó parado Jason Se quedó parado Taylor Ward Le dio con todo Por todo El left field Quinto cuadrangular De la temporada Esto aquí Es una paliza Que le están dando A nuestro equipo De los Miami Marlins Medio a medio El cambio Puff Quien no batea eso Medio a medio Le dio por todo El left field Jason Domínguez Ni se movió Solo movió El cuello así Se quedó viendo El palo 6 por 2 El juego 6 por 2 Jason ahí En el left field Tranquilito Fácil para Jason Batazo corto Aquí al left Captura El corte ahí Al campo corto Así que fácil Ahí ese out Vamos Sisto Vamos Sisto Parte alta Del séptimo Ahora perdemos 7 por 2 Bonito slider Ni lo vio Domínguez Ese picheo Ya tenemos Un strike Vamos a ver Jason Vamos Jason Rompe la pelota Jason Foul Wow Pero estoy dando Muchos foul Muchos foul Aquí Jason Domínguez En estos partidos Que ha jugado Hasta el momento Wow Le di mal A la recta 91 millas Fin adelantado Fallamos con elevado El left field Y creo que este ha sido El peor debut Creo En esta Serie franquicia Que tenemos Hasta el momento No ha hecho Nada Y solo Una base Por bola Wow El equipo Hizo algo 7 por 6 Perdemos Por la mínima No te preocupes Jason Yo sé que tú eres bueno Solo yo soy el que No está bateando Batazo corto Jason Se desplaza bien Y captura Cayó el segundo Del octavo Ahí lo tienen Al marciano Jason Domínguez Parte alta Del noveno Perdemos Por la mínima Un palo de Jason Aquí no cae mal Porque empataríamos El juego Buena Entre primera Y segunda Llegó el hit En el momento Bueno Primer hit En las mayores Para el marciano Ahí lo tienen Primer hit Patrocinado Por New Balance Guarden esa pelota Mi gente Vamos allá Ahora si me puedo Robar la base Ahora es un éxito Pero si fracaso Es un tollo Ahí ya guardaron Esa pelota Tenemos la repetición Instantánea Le dio con todo A ese picheo bajito El marciano La depositó En el right field Con mucha confianza Ese hit Llegó gracias Al botón De suscribirse Suscríbete Si eres nuevo Vamos No te cuesta nada Es gratis Ok Cero bola Dos strike Para Gavin Lux Se poncha Se poncha Se poncha Gavin Creo Creo que ahora Es el momento Ideal Para Irnos a robo Hay que evitar El doble play A como dé lugar Me fui tarde Se ponchó Y perdimos Ahí me la robé Me la robé Mi gente Base robada Número dos En dos Intentos Con Jason Domínguez Y eso Que no tuve El mejor Brinco De ninguna manera Salí tardísimo Y como quieran Nos robamos La base Al bate Nuestro primer bate Oswald Peraza También un Ex Yankee Vamos a ver Si Peraza Conecta hit Para empatar El juego Le dio Peraza Por tercera Ahí está Segura El tiro Primera Y perdimos El partido Y bueno Jason Domínguez Por lo menos Se fue con un hit En este segundo juego En el primero Una base por bola Su carrera Apenas está Empezando Si le gustó el video No olviden Un fuerte like Tendremos un poquito Más a menudo Esta serie De modo franquicia Con los Miami Marlins Así que Suscríbanse Activen la campanita Díganme en los comentarios Cómo se ve Jason Domínguez Con los Miami Marlins Porque en vida real He de mi equipo De los New York Yankee Si le gustó el video Like Y como siempre digo De este lado ¡Espido! ¡Espido!